Caso cerrado Dianis tiene 19 años de edad Está aquí demandando a su madre Eli Ella exige dos cosas Que la madre desaloje el hogar de la cual son dueñas las dos Incluyendo a una hermana menor de 15 Y que yo le otorgue la custodia de la hermana menor a ella Para ella hacerse cargo y separarla de esta mujer Que es la madre Aquí resulta que hace 7 años la señora enviuda del padre de las hijas Y después que enviuda Pues parece que le dio como el síndrome de la liberación Y empezó a ir a antro y hombre Venían hombres y hombres y acá y para allá y para allá Con dos hijas adolescentes Se enamora de uno 15 años menor que ella Y lo trae a vivir a la casa Como si fueran familia Una familia instantánea Hace poco Esta se entera De que ella misma Agarró al tipo Violando a la hija De 15 años Y ustedes saben lo que hace Saca el celular y graba Al hombre violando a la hija Y luego llama a la policía La policía viene Detiene al tipo Aparentemente lo condenaron a no sé cuántos años de prisión A 40 doctora Y un día esta recibe un mensaje de audio Del tipo en la prisión diciéndole Mira Yo no soy el único malo en la película aquí Yo te estoy llamando para que tú sepas Que tu madre sabía lo que estaba pasando Y entonces ella alega que Yo no lo sabía Su madre es cómplice de este violador Claro No se merece tener la custodia de la hermana Yo no lo sabía doctora De verdad yo no lo sabía Y Tiene que ser desalojada para ella poder seguir viviendo en la casa querido del padre Ok perfecto Vamos a pasar a la menor Con la doctora Geisha Menéndez Creo que la doctora Geisha está aquí presente ¿Lo ves? ¿Ves lo que provocas? Por mal creada Yo se lo quiero a justicia Es la que provocó todo esto eres Yo la defendí doctora Por eso está ese perro Está preso doctora La que provocas tú Hola buenas tardes Buenas tardes doctora ¿Cómo te llamas? Kaylee Kaylee ¿Te sientes bien? ¿Por qué te sientes mal? Pues por todo lo que me pasó doctora No ha sido fácil para mí Pues todo lo que Lo que me han hecho Hija a ver Déjame Espérate un momento Venga Quédate No siento mucho Siento mucho De verdad lo que te ha pasado Mira ven acá Ya veo lo que provocas Cállese por favor A ver hijita Este hombre Te provocaba En ocasiones anteriores Él te provocaba Te miraba De una moneda inapropiada No se hacía Eso sí lo hacía Tú le avisabas a tu mamá Nada más O sea Trataba de callarlo doctora Porque Yo sabía que no iba a hacer caso Y además Él me decía Que si le decía algo A otras personas ¿Pero por qué no confiaste en mi hija? Me podía matar a mí Le iba a hacer algo A mi familia Y yo tenía mucho miedo Tú sabes que tu hermana Está aquí pidiendo tu custodia ¿Qué piensas tú de eso? Pues... ¿Tú quieres vivir con tu hermana O quieres seguir viviendo Con tu mamá? Pues no sé Pues te decidas Lo que sea Pues ya ¿Ya qué? Yo he trabajado siempre para ti hija Tú tienes que estar conmigo ¿Por qué dices así? Pues ya a ver O sea ¿Qué más sigue? ¿Qué más sigue? Que vivas con seguridad Que vuelvas a recuperar tu autoestima Que no te sientas victimizada Que sepas defenderte Que sepas protegerte Eso es lo que más da Tener un ser humano que te guíe ¿Verdad doctora? Sí mismo es doctora Y también tienes un futuro por delante Como te dice la doctora Para que tú aprendas A que todo esto que te ha sucedido Nada de esto tiene que ver Con algo que tú hayas hecho Para nada No es tu culpa Para nada Y tienes una vida por delante Para tú poder hacer con ella Todo lo que tú quieras Y lograr un porvenir Que a ti te venga bien De acuerdo a tus sueños Entonces por eso te pregunto ¿Con quién te sientes segura? ¿Te sientes segura viviendo con tu madre? No te sientes segura ¿Por qué me haces esto? ¿Qué? No le chantaje No le chantaje Yo estaba siempre con usted No llores que vas a estar bien ¿Eh? Ya ves lo que logras Mija Qué mala eres Vas a estar bien Ok ¿Usted quiere Habló con ella? ¿Usted quiere preguntarle algo? Ahora mismo no doctora Porque veo que ella está bien afectada Sí Mientras que está recordando Y hablando de este momento ¿Tú has recibido terapia Después de la ¿Has recibido terapia? ¿Estás recibiendo? Yo la estoy atendiendo ¿Estás yendo a la escuela? ¿Por qué no estás yendo a la escuela? Me da miedo ¿Cómo van a reaccionar las demás personas? Me da vergüenza ¿Pero qué le importa a los demás? No ¿Cómo vas a perder tu escuela? Tu educación Es importante Pues sí Pero primero me tengo que sentir Como que segura Para poder afrontar Los comentarios de los demás Ok Y por eso es tan bueno Que ella esté recibiendo Esta ayuda tan profesional doctora Porque realmente Ella la va a necesitar Y por un periodo de tiempo largo No doctora no me la quite por favor doctora Sal de la sala un momentito Acompaña a Roberto Y estate tranquilita ¿Ok? Doctora yo lo denuncio Dile al doctor Leal que venga Yo lo denuncio doctora No me puede quitar a mi hija doctora Puedo quitarte a tu hija Ayúdeme doctora No me la quite ¿Cómo te voy a ayudar? No le creas Son lágrimas de cocodrilo No te voy a ayudar Si la que no te has ayudado Eres tú Pero él está Está pudriéndose en la cárcel Tus conceptos son erróneos Este hombre no hubiera violado a nadie Si tú no lo metes en tu casa Cuando una madre soltera Viuda Tiene dos hijas adolescentes Antes de meter a un macho En la casa Para ella ser feliz Tiene que pensar en sus hijas Se te olvidó Y cuando el macho Supuestamente borracho Se le mete en la habitación A una de sus hijas Le tienes que dar una patada Y sacarlo De tu casa Y no haber provocado O darle la oportunidad A que violara a la chiquita Así que no sé ¿Qué hablas tú? Doctor Solamente quiero saber Yo Ellos son dueños de esta casa Ella tiene derecho A ocupar esa casa Pero estas son unas circunstancias Realmente que Yo creo que ella No es en el mejor interés De sus hijas Que ella esté presente No para nada De hecho Si llegaras a determinar Que le cancela Los derechos de madre En una orden de dependencia juvenil A la de 15 años de edad Y la hermana mayor de edad Tuviera la custodia Pues de alguna manera Ella tendría el derecho De poder criar a su hermanita Tranquilamente Porque esta persona Es una persona Que está enfrentando Posibles cargos De abuso infantil Y negligencia culposa Ok Yo quiero que tú llames A la policía Y compartas con la policía Que investigó el caso De la violación El audio Que te mandó a ti El violador Ok Para que ellos determinen Si tu madre Fue cómplice De alguna manera De lo que ocurrió Para mí Fue negligente Porque Con lo que había Ya pasado contigo Permitir que ese hombre Siguiera viviendo En esa casa Era buscar un problema Doctora Pero él no trabaja Se van a morir de hambre ¿Se me dan la custodia? No, pero si tú vas a seguir Pagando la manutención Doctora Pero yo ¿por qué? Quietita Porque son tus hijas Sus padres se murieron Y yo me van a tener Te concedo la demanda En su totalidad Te doy 30 días Para desalojar Determinamos cuál es La manutención Y te otorgo la custodia De tu hermana Hasta que ésta sea adulta He dicho Caso cerrado Hacemos un receso Y regresamos Con más de Caso Cerrado